Bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito. Duro accidente le quita la vida a un goleador pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like sentida despedida al futbolista que murió en accidente de la ruta 32 un joven falleció y otro permanece grave tras el accidente en la ruta 32 en cercanías de hacen camp por causas que se investigan la camioneta siglo 10 en la que se trasladaban despistó y volcó el conductor quedó detenido la víctima fatal del hecho fue identificada como gaspar ríos de 22 años en tanto brian carrizo de la misma edad está grave y fue trasladado al hospital san martín de paraná jugador de atlético maría grande gaspar ríos y próximo a pasar al liber plate el joven que falleció en el accidente era jugador de club atlético maría grande desde pequeño su familia estaba ya realizando las negociaciones con el river plate desde los clubes expresaron no tenemos palabras para describir el dolor que en estos momentos nos atraviesa él estaba muy feliz porque iba a debutar como arquero titular en primera división la triste noticia nos ha consternado profundamente y nos atraviesa en todos los planos personales e institucionales por dicho motivo desde la comisión directiva del camp se ha resuelto decretar duelo institucional suspendiendo toda actividad acompañamos en el dolor a la familia ríos monzón y a todos sus seres queridos añadieron y expresaron hasta siempre gaspar fuiste un gran ejemplo para todos tus compañeros con una gran fuerza de voluntad comprometido perseverante bien dispuesto y sobre todo buen amigo por siempre en el corazón del rojo el consejo directivo de la liga paraná campaña de fútbol tomó la decisión de suspender todas las actividades programadas tanto en fútbol femenino como masculino en divisiones mayores descansa en paz hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos que comentes te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que sea notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo